En el puerto de Buenaventura un grupo de jóvenes viene incursionando de manera improvisada y aficionada en el mundo cinematográfico, permitiéndole precisamente a esta localidad comenzar a contar sus propias historias. Bueno, este es un cortometraje que veníamos escribiendo hace como un año, no, bueno uno reescribe, entonces hace un año habíamos hecho esto y pues ahora fue como que tuvimos la posibilidad de robar este cortometraje, no fue fácil, no fue fácil robar este cortometraje, tuvimos que hacerlo con cajas de cartón con aluminio y copores para rebotar la luz, bombillos que nos decían en las casas, vea, toma este bombillo, uniones de cables, bueno, pero se logró, se logró hacer un cortometraje, este cortometraje trata de dos chicos que quieren ir a su excursión, pero ellos no venden las boletas, entonces van a idear como una serie de planes para poder lograr conseguir el dinero, pero estos planes se le convierten como en una espada de doble filo y que los pone en peligro incluso hasta de muerte. Y este cortometraje fue como hecho con 15 jóvenes que ellos nunca antes habían hecho cine, yo había hecho cine, pero es como en calidad de actor, entonces viendo, aprendiendo, estudiando, viajando, creí que podíamos y lo logramos, lo que estamos haciendo ahorita es buscando apoyos para la posproducción. Bueno, ¿quién escribió este cortometraje? Yo, yo lo escribí, es un cortometraje de una serie de cortometrajes, exactamente son 13 y como que uno conlleva al otro y conlleva al otro, por eso no sé que quiero adelantar a la película, pero al final va a quedar como con la incógnita de qué pasa después para que podamos rodar el siguiente cortometraje y todo vaya unido. Luego de culminar el proceso del rodamiento, ese grupo de jóvenes busca el apoyo de empresarios y demás, ya que no han podido, por falta de recursos, realizar la producción del producto cinematográfico. Hacer cine en Buenaventura no es fácil por muchas razones, porque pues no tenemos los apoyos, no tenemos los equipos adecuados para hacer cine, pero no nos importó, nosotros lo hicimos, si nos hubiera tocado con un celular lo hubiéramos hecho con un celular, lo hicimos con una hendicán y con un micrófono, o sea, uno de un estudio, un amigo que nos prestó. Aritica lo que estamos buscando es el apoyo para la posproducción. Bueno, nosotros queremos que este cortometraje vaya a los festivales y represente a Buenaventura. Nunca antes una película hecha en Buenaventura o un corto hecho por gente de Buenaventura ha ido a un festival de cine. Y nosotros queremos que este sea el primero que vaya y que represente a Buenaventura. Que así sea que no gane el Oscar, la gente diga, marica, esos pelados la votaron, hicieron lo que tenían que hacer, pero no es fácil. Entonces, como que estamos buscando el apoyo de todos los que se nos quieran sumar para poder recoger los fondos y enviar a que la película se edite en otro lado, porque nuestros computadores de 2 GB de RAM no nos dejan editar, para que se pueda enviar a los festivales de cine. Asimismo dio a conocer el productor audiovisual y guionista de este cortometraje que busca conquistar las ferias del cine a nivel nacional, ya que es primera vez que un producto a nivel local busca poner su sello en lo más alto a nivel nacional. No todo el tiempo uno encuentra gente como que no le importe lo que pase y sigue adelante. Nosotros no nos interesó ni el hambre, ni el sol, ni la lluvia, ni el cansancio. Nosotros fuimos y decidimos hacerlo. Más que un sueño de nosotros, es un sueño de la ciudad. O sea, mucha gente tiene ganas de hacer, pero siempre hay cosas que le impiden. Nosotros dejamos a un lado nuestras diferencias y decidimos hacerlo. Y creemos, o sea, tenemos la plena seguridad de que esto puede llegar a ser muy grande o puede ser la catapulta de algo mucho más grande que viene. Buenaventura hoy por hoy se está abriendo como las puertas a cosas que ni siquiera nos llegamos a imaginar. Eso es más allá de que vinieron y robaron una película. Ya es hora de que nosotros, digamos, contamos nuestras propias historias. Y es lo que queremos hacer, contar nuestras propias historias. Y nosotros, la verdad, en este momentico necesitamos de su apoyo. Y nosotros hoy vamos a subir un teaser a las redes sociales y vamos a enviarlos a donde más podamos para que la gente pueda verlo. Nosotros, pues, en este momento no tenemos una cuenta bancaria, no tenemos como algo así que, digamos, vamos a meterle plata, ya no. Pero se pueden comunicar con nuestra chica que nosotros le decimos tesodera. El número de ella es 312-853-2004. 312-853-2004. Todo es bienvenido. Hasta las gracias. ¡Suscríbete al canal!